La propia Corte Suprema de Justicia había solicitado la calificación de esta huelga que realizaron los funcionarios del Poder Judicial desde el 14 hasta el 29 de noviembre. La jueza en lo civil y comercial Greta Katherine Aquino acaba de resolver y despedirse sobre la calificación de esta huelga y declaró ilegal esta medida de fuerza que realizaron los funcionarios. Y estamos en compañía de Marcelo Irala, que es del Sindicato de Funcionarios de los Registros Públicos para tener un poco, bueno, ¿cómo tomaron los sindicatos esta decisión de la magistrada? ¿Sorprendió? ¿Se esperaban? ¿Cómo es eso, Marcelo? Y la verdad que, no sé cómo te voy a explicar, notificados no hemos ido, nosotros no estamos enterando solamente lo que hay por redes sociales, por un lado. Por otro lado, no nos sorprende la resolución porque en caso que fuera así, por el hecho de que, como teníamos cierto temor por el hecho de que esta señorita, la jueza, es nueva en el trabajo y este tipo de calificación es una cuestión muy delicada, de repente tal vez le puede faltar un poco de impericia para la cuestión, entonces nosotros vamos a apelar porque tenemos recursos de apelación todavía para poder recurrir y, no obstante, en el caso que sea cierto, vamos a recurrir a esa instancia. ¿Qué podría pasar ahora que la huelga se declaró ilegal, Marcelo? ¿Los funcionarios que se sumaron a esta medida de fuerza serían sumariados? Y la verdad que el código establece que podría haber una u otra cuestión, una sanción, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo se va a tomar porque al final y al cabo se lee la ley a medias letras, no más últimamente, según vemos, no leen todo el artículo de lo que establece porque en el código laboral hay que tener en cuenta que siempre es indubio prooperario, siempre el fundamento, una cuestión que reza el código justamente, indubio prooperario para que ante cualquier duda siempre sea a favor del empleado, ¿verdad? Pero estamos en esa expectativa de esperar que vamos a ver las resultas de una resolución en caso de que tengamos que apelar. Ya, perfecto. Marcelo Irala, él es del Sindicato de Funcionarios de los Registros Públicos y vamos a hablar también nuevamente con Porfiria de Chalasqui ya porque apenas hablábamos con ella en la anterior entrada sobre lo que era el tema del 24 y 31, ese rechazo del asueto cayó esto Porfiria y me decía, bueno, pelota al piso, te vemos tratando de tranquilizar a tus compañeros porque esto, si bien se declaró ilegal, hay todavía recursos, como nos decía Marcelo, ustedes van a apelar esto. Y bueno, ¿les sorprende esta declaración de ilegalidad? Bueno, en realidad no nos sorprende. De alguna manera nosotros ya nos esperábamos debido a que la Corte Suprema de Justicia no es que solicitó la calificación de la huelga. Directamente a través de su representante, la directora de asesoría jurídica, quien en su momento también había determinado que se cumplieron todos los plazos, las documentaciones para la declaración de la huelga, ella misma a una magistrada que hace un mes que juró, que consideramos todavía no tiene ese afianzamiento. Entonces, ¿qué es lo que ella solicitó? Directamente que se califique ilegal la huelga. Entonces, ¿qué eso implica para nosotros? La lectura que nosotros tenemos, que la magistrada sabíamos que podía sacar ilegal, porque viene de la propia Corte Suprema de Justicia. Para nosotros eso se llama coacción, presionar a una magistrada para que pueda calificar de ilegal la huelga. Para nosotros no hay ninguna sorpresa. Nos esperábamos porque la Corte, desde que inició, se inició la huelga, viene amedrentando, amenazando a los funcionarios judiciales en su derecho constitucional, que es la huelga judicial. Una de ellas es la que el segundo día de la declaración de la huelga ya saca una disposición, la Corte Suprema de Justicia, que los magistrados tenían que controlarle a los funcionarios. Ese directo era un amenaza y amedrentamiento para que los funcionarios no realicen la huelga. A pesar de esto, los funcionarios, por las necesidades, salimos a hacer la huelga. Decía, logramos varias reivindicaciones para la propia Corte Suprema de Justicia, sin embargo, nos declaran ilegal la huelga. Bueno, gracias a la huelga se logró que se mantenga, por ejemplo, el seguro médico, que se mantenga las bonificaciones, los magistrados, de los funcionarios. También se logró que se mantenga 1.400 cargos de funcionarios contratados. Eso fue gracias a la huelga. Entonces, nosotros estamos tranquilos, vamos a seguir el proceso. Si se hace el sumario, el sumario es justamente para poder defender, pero para llegar al sumario, primero tiene que pasar lo que vamos a realizar nosotros. Seguramente, una vez que nuestros abogados se notifiquen, vamos a apelar. Perfecto. Porfirio Chorlaski, entonces, el sindicato de funcionarios judiciales del Paraguay, junto a Marcelo Irala de los registros públicos y esta decisión ya de los gremios, de apelar esta resolución de la jueza no civil y comercial Greta Caterin Aquino, que declaró ilegal la huelga que realizaron los funcionarios judiciales por esas reivindicaciones que ya nos mencionaba Porfirio Chorlaski y compañeros. Carlos, yo quiero agregarte algo porque es importante. ¿Te parece? Quiero aprovechar. Espero que sea breve nomás la sindicalista. Sí, señor. Escucho. O el señor. Hay un antecedente. Una docente sindicalista que fue destituida. Una docente sindicalista que fue destituida hace años. Le voy a poner el retorno. Le voy a poner el retorno. Bueno, nos quedan nomás pocos minutos. Te pido brevedad, pero quiero decirte esto. Hay un antecedente. Hace poco la justicia falló a favor de una docente que fue destituida. Ella es sindicalista, Gladys. Hace cuatro años y fue destituida, perdió el trabajo, el cargo, perdió el rubro. Y acaban de fallar a su favor. Más o menos un caso parecido al de este de la declaración de ilegalidad, Porfiria. Sí, pero no entiendo qué relación tiene con esta situación. Porque si a él ya se le destituyó. Sí. Y con ustedes va a pasar lo mismo. Puede haber algunos que le destituyan porque fue ilegal por la huelga. Puede haber gente que le descuente en el sueldo. Pero nosotros no podemos... De hecho que eso es un proceso que se tiene que llevar adelante. El hecho de que la jueza declare ilegal, eso no significa que ya se va a ejecutar eso. Nosotros vamos a recurrir, vamos a apelar, vamos a recurrir a la Cámara, vamos a recurrir a todas las instancias que correspondan para nosotros. Y bueno, vamos a esperar con mucha tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!